Loba, eres una loba, se activa la loba Loba, baila mucha soca, reggaeton pa' la jefa Loba, eres una loba, la miramos con respeto Toca, toca mi pistola Me encontré una loba, loba, que quería una boda, boda Tú te vistes siempre en moda, y te llaman jefe Lola Y yo tengo este disco, reggaeton pa' Puerto Rico Dame fuma mi perica, y tú dices, ay qué rico Loba, eres una loba, se activa la loba Loba, baila mucha soca, reggaeton pa' la jefa Loba, eres una loba, la miramos con respeto Toca, toca mi pistola Pau, pau, pau Tú me llevas, mami chula, a Puerto Plata Y tú tienes, mami chula, mucha plata Y viajamos, mami chula, a Punta Canal Y bailamos, mami chula, en la playa De nudos, de nudos Pegando en la playa en lo oscuro Es un candelar a los menudos Y te doy en el... Loba, eres una loba, se activa la loba Loba, baila mucha soca, reggaeton pa' la jefa Loba, eres una loba, la miramos con respeto Toca, toca mi pistola Pau, pau, pau Shakira, la loba Shakira, Colombia Shakira, la loba Presidente con una corona Puerto Rico tiene muchas lobas Venezuela tiene muchas lobas En México hay muchas lobas Y Colombia tiene muchas lobas Panamá tiene muchas, muchas lobas En Brasil bailamos, mucha soca Y en México hay mucha soca Y en la República, merengue pa' la loba Loba, eres una loba Se activa la loba Loba, baila mucha soca Reggaeton pa' la jefa Loba, eres una loba La miramos con respeto Soca, toca mi pistola Pau, pau, pau Que pasa This is your boy Jesus A.K.A. Daddy Piggy Don't listen to the beloved We are on an apple video Let's go Now that's juicy W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Gracias por ver el video.